y se ve que sigue agrietada la tierra y todo eso se va a caer en algún momento miren por ejemplo esa parte de ahí se ha caído miren pero veo que de aquel lado si viene se le une más agua pero esa es mucho mayor mirenlo ahí ahí forma una especie de y donde se juntan los dos caños de agua que vienen solo los de campos reconocerán esto esto es lo que se llama un fogón viene siendo como una especie de estufa artesanal improvisada que funciona con con leña por aquí se mete la leña y ahí arriba se ponen los calderos esto es un campo que está sembrado de maíz y de guandules ya muchos de los maíces están explicando como le dicen que es floreciendo miren qué grande es que dios lo bendiga y por allá también el propietario llamado kiko tiene criadero de gallina por allá que la está alimentando en estos momentos también tiene otros animales como ovejos para allá para esa parte y miren qué grande es todo esto vamos a pasar para allá esto es una granja aquí está vacío ahora mismo no sé qué es lo que tienen ahí me imagino que son ovejos entonces seguimos por aquí esto es el mismo propietario de este lado está sembrado de yuca miren ahí que bella está que dios la bendiga entonces estas gomas la parten por la mitad y la usan para echarle comida y a los animales por aquí vemos también otras casitas que creo que allá son para la crianza de cerdos y por aquí me imagino que tendrán gallinas aunque está vacío ahora mismo miren los ovejos en aquella cerca allá a lo lejos mirenlo para allá vamos a tratar de acercarnos un poquito más allá están los ovejos pastando por aquí están las gallinas sí esta es la pocirga de los cerdos mirenlo ahí están comiendo como que se asustaron un poco al verme pero mirenlo ahí los cerdos son pequeños esos por aquí no hay está vacío de este lado y de este lado también aquí en estos lugares es muy común ver en las casas lo que son estas enramadas así en el patio que la gente usa tanto para desayunarse para descansar para coger fresco y están en la mayoría cobijadas de este material que es de una palma que se llama cana se llaman pencas de cana en estos lugares las personas tienen muchos árboles frutales sembrado en las casas en los patios por allá podemos ver aguacate mango guanábana por aquí tamarindo también hay caña allá adentro eso que vemos ahí es una mata deliciosa que está parida dios la bendiga por aquí tenemos otros árboles eso me parece que es naranja ahí dentro también hay víveres de mancha guineo y allá al fondo están las cañas es normal ver todo eso en los patios de las casas en los campos y que también los terrenos de agricultura las parcelas estén al lado de la casa es algo totalmente normal miren las cañas ahí entonces esa es la caña de comer la caña negra o caña badía creo que es que le llaman a eso si estoy mal me corrigen lo que saben de eso y esta propiedad que es de unos familiares también tiene un hermoso jardín aquí quiero enseñarles las construcciones como son por aquí las casas son variadas porque vemos que está hasta la mitad está me parece que de concreto vaciado y luego la otra mitad está en madera y techada de láminas de zinc otro tipo de entretenimiento que podemos encontrar en este lugar es esta gallera que también es la única del lugar la gente viene en los fines de semana ustedes saben los que les gusta el deporte de los gallos a jugar sus gallos ahí en esa gallera de la comunidad de pan de azúcar miren cómo es por dentro ahora mismo está cerrada y veo que tiene asiento por los lados tiene unas luces y ahí dentro está no sé yo le llamaría rim porque la verdad no sé de nada que tenga que ver con gallos este es el play del sector del lugar aquí venían personas de otros lugares a jugar béisbol los fines de semana porque realmente es un play inmenso ustedes pueden ver con sus propios ojos miren esa es la pared del play hasta allá hasta el fondo hasta donde se ven las gradas y allá allá donde está la otra malla todo eso pertenece al play de pan de azúcar entonces hay otro negocio que creo que actualmente no está funcionando pero que si funcionó alguna vez era ya como una especie de bal que funcionaba los fines de semana de aquel lado es que está el segundo colmado de aquí del lugar que está justamente frente al play y ahí hay una banca de apuestas pero veo que no está en funcionamiento de aquel lado está también lo que son las llaves públicas que se usaron alguna vez pero ya hoy en día todo el mundo tiene su llave privada dentro de su hogar aquí detrás en el área del play hay varias viviendas de ambos lados hay una pequeña calle que llega hasta allá hasta el final hasta una propiedad de la señora llamada nilda florentino y hay varias casas por aquí por este lado es realmente el área que tiene como más casas así cercas porque las demás están todas lejos unas de otro pero aquí este lado vemos casas que la divide una pequeña cerca y del otro lado también vive el señor llamado juanito sánchez que es mi tío y por aquí andamos curioseando conociendo nuestras raíces parte del sur profundo el campo de pan de azúcar allá otra vivienda por aquí por este lado también ya allá al fondo es donde vive nilda que ahí es que me estoy hospedando con mi padre está viviendo de allá que tiene ese árbol de flamboyán bien frondoso con muchas vainas bueno en mi recorrido me he encontrado con esta serpiente con esta culebrita mírenla ahí pero se ha quedado inmóvil vamos a ver yo no le voy a hacer daño si está viva ahí reaccionó cuando yo ella reaccionó cuando yo trate de moverlo vamos a ver me han traído por aquí por este sendero en busca de un pequeño río que hay en este lugar yo pensé que no había entonces vamos camino hacia allá bueno seguimos en busca del río ahora vamos a coger el río abajo prácticamente lo que yo veo que está seco por aquí y hay como algunos derrumbes miren allá se ha derrumbado tierra pero es un peligro meterse ahí abajo porque en algún momento todo eso se va a caer ya tiene una especie de cueva ahí debajo vamos a ver vamos a ver podemos captar el agua ha hecho acabado todo eso y se ve que sigue agrietada la tierra y todo eso se va a caer en algún momento miren por ejemplo de esa parte de ahí se ha caído miren como ha caído en la parte de la tierra de ahí seguimos curioseando por aquí mi gente en busca del río de pan de azúcar o en busca de algún charquito porque el río es ese que está ahí a la derecha y solamente en algunos lugares se ve un poquito de agua como que ha quedado acumulado de las prescientes por ejemplo como en ahí estamos caminando mi gente por dentro del río y en la mayoría está seco miren esta tierra del sur son sumamente secas uno de los inconvenientes que tiene este lugar son las lluvias que llueve poco y que no tiene como una fuente de agua permanente un río bueno ya hemos llegado donde se ve un poquito de agua pero se ve que el agua viene de ahí arriba de esa acumulación de tierra que se ve brotando pobremente pero por ahí ya donde se ve húmedo y se ve que es de ahí arriba que viene bajando como por ahí por la pared y ella ya se ve corriendo pero es de esa manera que el agua es de esa acumulación de tierra de ese muro de ese lado que baja se va como escurriendo y entonces baja por aquí pero no es realmente la gran cosa es un poquito de agua y vamos a ver cómo está más hacia abajo si hay más que aquí vamos para allá seguimos curioseando entonces ahí ya si se ve un chorrito corriendo pero es muy escaso muy pobre como le dije miren ahí ni siquiera se ve vida y que como peces y ese tipo de cosas porque no hay agua suficiente para eso bueno miren ya ahí podemos ver que ya es un poquito mayor el agua y se ve creciendo y sigue hacia allá entonces aquí una vez hicieron una especie de mini presa tratando de acumular el agua para poder usarlas que ya estamos llegando a allí estamos bien cerca así que le voy a mostrar esa parte pero veo que de aquel lado si bien se le une se le une más agua pero esa es mucho mayor mírenlo ahí ahí forma una especie de y donde se juntan los dos caños de agua que vienen y entonces siguen corriendo hacia allá vamos para allá donde hicieron en un tiempo un muro ahí para tratar de contener el agua y darle un uso favorable seguimos por aquí lo que puedo ver es muchas mariposas en esta área y si estamos viendo peces allá porque hay un poquito de agua ya acumulada un pequeño charco miren el muro que alguna vez fue una especie de presa para tratar de contener el agua y para allá ya si sigue corriendo y aquí tiene un poquito de agua arriba déjame contarte un poco de la historia de pan de azúcar me dijo una persona local de aquí que el nombre de pan de azúcar proviene porque aquí en los inicios había muchas cormeras entonces tomaban la miel de abeja y la acumulaban en unos recipientes de madera se azucaraba se convertía en una especie de paneles de pan por decirlo así entonces cuando venían sus amigos a visitarlos ellos le daban esos paneles esa miel azucarada y entonces por eso le pusieron pan de azúcar a este lugar cuando uno oye el nombre del pan de azúcar le viene la idea a la cabeza como que el lugar es muy productivo pero no es así la verdad este lugar tiene una carencia que es la carencia de agua una fuente de agua permanente como un río que sea bien grande que sirva para regar las tierras de cultivo realmente es una de las carencias de este lugar que no tiene agua para regar las tierras yo sé que te ha gustado este vídeo de mi recorrido por pan de azúcar explorando aquí este lugar regálame un like por favor comenta ahí debajo suscríbete a mi canal si no lo has hecho que todas las semanas estoy trayendo contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada seguimos curioseando